Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva, mira, y me encuentro bien acompañado con estos dos jóvenes que están aquí, con Jonathan y con Lenny, saludos, ¿cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, y estamos en un lugar espectacular, estamos en el balneario de Añasco, porque hay una actividad súper, súper, que no se ha dado nunca en el área oeste. Jonathan, cuéntame un poquito de cuál es la actividad. Sí, la actividad se va a llamar Summer Fitness Fest, prácticamente en una competencia de Functional Fitness, conocida mejor como CrossFit, se va a llevar a cabo el 22 y el 23 de junio. 22 y 23 de junio, aquí en la cancha y en la cancha del barrio. Va a ser en la cancha y alrededor, pero especialmente toda la actividad va a ser dentro de la cancha. Excelente. Lenny, para todo ese público que nos está viendo CrossFit, hay quien lo conoce, hay quien no, defineme un poquito eso. Sí, pienso que es algo que se ha comenzado a introducir hace unos años. Son clases en grupo, se fomenta mucho la comunidad y también la parte competitiva, ya que las personas que compiten o son principiantes, es muy inclusivo, personas intermedios, como atletas élite, que también nos representan fuera de Puerto Rico. Y pues yo pienso que esto es una primicia para el área oeste definitivamente. ¿Nunca se ha dado algo así? Por lo menos competencia de esta magnitud, primeramente auspiciado por el municipio y competencia individual no. So, sería la primera vez, sería la primera edición y queremos que toda la comunidad sea parte de este evento. Excelente. Jonathan, cuéntame un poquito de qué vamos a ver ese día ahí, esos dos días, porque son dos días. Esos dos días, ¿cuáles son las competencias que vamos a tener? Son dos días de competencia, pero el sábado vamos a darle la competencia como tal en beginner, skate y a recs. Esos son de las edades de 18 hasta 34 años. El domingo es dedicado solamente a los másteres, o sea, 35 años hacia arriba. Ni categoría. Excelente. Ni categoría. Entonces, bueno, ahí es que se sabe de verdad que sí. Entonces, esto es una competencia, ya te adelantaste, pero que pueden competir, valga la redundancia, de todas las edades. De todas las edades, prácticamente, dependiendo el nivel en que se encuentre en el deporte, pues tú te inscribes. ¿Tanto chicas como chicos? Chicas y chicos, los dos. ¿Algún invitado especial ese día? Pues hasta el momento estamos cuadrando algunos, os daremos más detalles, claro que sí, a través de las redes sociales. Nos pueden seguir a través de Instagram y Facebook por Summer Fitness Fest o en la página de nuestro box de CrossFit, Stay Fit CrossFit. Excelente. Quería destacar también que aparte de la competencia que nosotros tenemos, Summer Fitness Fest, se llevará a cabo aquí el circuito playero. O sea, de viernes hasta domingo, o sea, que van a haber diferentes actividades. Como tal, en la misma playa, que si voleibol de playa, que si soccer de playa, diferentes actividades, pulseo también. Y después de las cuatro de la tarde, pues prácticamente el municipio tiene música en vivo. O sea, que es un festival. Es algo familiar que podemos compartir, venir a participar, venir a disfrutar. Claro que sí. ¿22 y 23 desde qué hora? Nosotros empezamos, como tal, a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Sí, pero ya los atletas están presentes desde las siete. Perfecto. ¿Las inscripciones se pueden hacer ese mismo día? ¿Hay que hacerlas anticipadas? Sería anticipado a través de la aplicación TimeCap y próximamente diremos cuándo sería el cierre oficial de inscripciones. Así que inscríbete a tiempo. ¿Así mismo lo buscamos? ¿TimeCap? TimeCap, exactamente. Puede ser por teléfono Android o iPhone. Excelente. ¿Algún número de teléfono que se puedan comunicar? 787-949-959 o al 939-216-1690. Excelente. Lenny, agradecido contigo. Igualmente. Jonathan. Gracias. Ya nos veremos por ahí. Vamos a estar compartiendo con los muchachos, con esta juventud. Hay que apoyarla como también la está apoyando el gobierno municipal de Añasco. Nosotros seguimos disfrutando aquí del balneario de Añasco para Explosión TV.